Muy buenas noches, mi nombre es Fiorella Díaz, bienvenidos al Noticiero Central de Telesur. Y empezamos la información con un lamentable hecho. Una joven pareja de convivientes encontró la muerte al salir a botar la basura en el cruce de la vía a Toquepala. Fueron atropellados por un automóvil Toyota color rojo de placa Z1J-309, cuyo conductor se encontraba en aparente estado de ebriedad. Mediar las 6 y 15 horas de la mañana, cuando Diego Centeno Guanacune, de 22 años, y su pareja Jocelyn Barrera Amésquita, de 21, iban a un costado de la vía asfaltada cargando basura en una carretilla. De pronto se dio el impacto por la parte posterior de ellos. El auto rojo, modelo del 70, subía con dirección al cruce y era conducido por Franco Guamaní, Anahua, de 25 años. Al parecer, a gran velocidad, dejando regados los cuerpos en medio de la pista. Fue tan fuerte el impacto que la parte delantera del vehículo quedó destrozado con rastros de cuerpo humano. Según testigos de la Asociación de Vivienda Vicente Ceballos, el sujeto que conducía la unidad móvil iba acompañado por una mujer que también estaba mareada. Ambos intentaron abordar otro vehículo para escapar, sin embargo, fueron impedidos por los vecinos indignados por el hecho. ¿Qué dice la ley en este momento, doctora? En este caso sería un homicidio culposo, por el cual la pena superaría los cuatro años y se va a formalizar y a ser recreativista. ¿Se habla de la pena máxima, doctora? Sí, este, vamos a estudiar todavía con todos los elementos de convicción que te indicamos, con todas las pruebas reunidas y de acuerdo a eso se va a proceder. No me puedo adelantar todavía, tengo que ver los resultados. Muy amable, doctora, muy amable. Muchas gracias, doctora Cristina Tejada, de segundo estrés. Un poquito más atrás, señor. Voy a enseñar todas las cosas para que puedan ver, ¿ya? Un poco más atrás. Ya, la doctora también está subiendo, observando los arros que están al interior y los han guardado. Están nuevas las tapas, son tapas nuevas. Están las tapas nuevas, ¿no? Están las tapas nuevas, están observando algunos arros, algunas herramientas. Una botella de cerveza, pero... ¿Una botella de cerveza? Una botella de cerveza. Ya la sacaron ya. Ahí está, ahí no, ahí está. Ahí está. Una botella de cerveza, se puede observar. Ya la sacaron. Muéstrala bien, muéstrala bien, muéstrala bien. Se caimó por ser hijo de policía y aparte de eso ha chocado a otra unidad ahí abajo. Son dobles choques. Entonces ese señor no estaba, ¿cómo se llama? Bien controlado. Estaba recontra, Mariano. Señora, ¿usted qué le diría a la fiscal? Yo lo que le pido como madre de mi hijo, yo le pido a la fiscal de justicia. Miren cómo los han, ¿qué ha pasado? Señor, esto no debe quedar impune. Todos pedimos justicia. Miren cómo, miren, miren, señor, ¿cómo está eso? Esto no va a quedar impune. Acá la señora fiscal como madre tiene que ponerse a pensar porque a cualquiera nos puede pasar esto, a cualquier ser humano. Y a aquel ser humano que oculte pruebas le va a pasar lo mismo. Por eso yo lo que pido, que todo se esclarezca y que la señora fiscal actúe de forma imparcial y que sea correcta con lo que va a escribir en el acta. Y que todo esto esté en el acta. Eso es lo que yo quisiera, que todo esto esté en el acta y que vean cómo ha sido. Si esto va a quedar impune, démonos cuenta que en este mundo todo da vueltas. Señores, los que han visto, los que han visto que sacaron una caja de cerveza del carro, por favor, que tengan, que se pongan la mano al pecho y que vengan y que digan cómo han sido las cosas. Porque en este mundo, dense cuenta, todo da vueltas. Todo, todo da vueltas, señores. Eso es lo que pido justicia. Muchas gracias, señora. El peso se mete bien corto. Más de 100 metros y una persona, por más que ebria esté, no hace eso. No, no hace ese tipo. Es un salvajismo. Arrastrarlo, destrozarlo, al llegar a ese extremo, es demasiado. Y ahora en el carro se ha encontrado una caja de cerveza y no está tampoco. Pero sí, botellas ha quedado. Para suerte, evidencia, ¿ya? Entonces, yo quiero que se esclarezca, que la autoridad sea, pues, transparente. Ahora mi hijo está muerto, ella me va a devolver a mi hijo. Y lo que yo pido ahorita es justicia, nada más. Esto te tiene que aclarecer. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias. Nos sumamos al... ¿Qué le diría a la fiscal? Yo lo que le pido como madre de mi hijo, yo le pido a la fiscal de justicia. Miren cómo los han... ¿Qué ha pasado? Señor, esto no debe quedar impune. Todos pedimos justicia. Miren cómo... Miren, miren, señor. ¿Cómo está eso? Esto no va a quedar impune. Acá la señora fiscal, como madre, tiene que ponerse a pensar, porque a cualquiera nos puede pasar esto. A cualquier ser humano. Y a aquel ser humano que oculte pruebas, le va a pasar lo mismo. Por eso yo lo que pido, que todo se esclarezca y que la señora fiscal actúe de forma imparcial y que sea correcta. El sector de Chen Chen está trasladando ya a los dos sujetos, a dos personas que estaban, pues, con momentos, problemas aquí en el sector de cruce de Chen Chen, cruce de Toquepala. Sigue los problemas acá, en el interior de esta situación. Señores, por favor, despejemos la vía ya, déjanos trabajar. Señores, por favor, despejen la vía, por favor. Déjanos trabajar. Bueno, siguen aquí los problemas. Está ya hecho. ¿Qué cosa no me investigaron si el hecho está ya hecho ya? No pueden investigar ya. El hecho está ya hecho. La señora, hemos visto nosotros al caballero. ¿Cómo están matando? Así deben sacarlo todo. Mira, 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 mira cómo me ha hecho esto. Mira, mira, mira cómo me ha hecho. Así son los policías, así son. Encima todavía tienen el descarado de sus malos. Encima todavía se lo llevan. Mira quiénes son los que han detenido a ese chofer, nosotros. Se quería llevar, hace un momento se lo quería llevar. Ellos ni siquiera se han presentado en ese momento. Ahora, ahora cuando ya y a Chapo vienen y disabuco van a decirles que nosotros lo hemos hecho. O sea, que ellos son unos malditos. Ellos están los cómics acá. Acá, la señora debe estar parada ahí. Se va a sacar todo. Tiene que pasar dos hábitos. Como está haciendo, debe sacar todo. ¿Por qué? Porque sienta, mamita. No hacía mucha gente. Se ha perdido, en estos momentos no se ha acercado el fiscal. No sé por qué se lo lleva. Sin autorización del fiscal se lo ha llevado. A los 10. Sin autorización del fiscal. Y encima todavía tiene el descargo de firmarme, de tomar el foto. Bueno, sí, ese problema que sucede aquí en este sector, problema de inundación en parte de los pobladores. Vemos pues el cuerpo, dos cuerpos tirados acá. Vemos que tenemos familiares que están acá, obviamente con escenas de dolor, como indicábamos. El profesor Lorenzo, el tema, muy, muy, esta situación es muy preocupante. Y hay una calma, tinza calma se podría decir, sobre este hecho que sucedió aquí en el cruce de Toquepala. Entonces se habrá completamente destrozada la unidad, en este caso de la carretilla. Y aquí los familiares que obviamente están protegiendo parte del cuerpo de esta persona que fue arrollada por este sujeto conductor que se lo han pasado a retirar por parte de efectivos de la Policía Nacional. También se procede a hacer el... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ...entonces el Ministerio Público hacia las diligencias respectivas al cadáver de Diego, la autora Cristina Tejada, el segundo despacho de investigación. Está ya haciendo las diligencias del caso para el levantamiento del cadáver. El alcalde de la provincia Mariscal Nieto, el doctor Hugo Quispe Mamani, dio detalles sobre la sesión de consejo que se realizó esta mañana y dio a conocer que no aceptará ningún chantaje por parte de los transportistas del gremio de taxis dirigida por el señor Richard Soto, que solicita el retiro del funcionario del área de transportes que dirige el señor Jesús Dancé. Vamos a ver la nota. Bueno, para hablar con el alcalde de la provincia, el doctor Hugo Quispe Mamani. Doctor, el día de hoy se llevó una importante sesión de consejo. ¿Tiene detalles sobre esta sesión que se llevó el día de hoy en la mañana? Bueno, fundamentalmente la sesión ha estado orientada en la aprobación de dictámenes relacionados con convenios marcos con la Universidad Nacional de Moquegua y el otro con la Universidad Privada José Carlos María Tey. Los dos han sido aprobados por unanimidad y de igual manera estaba en agenda el pedido del regidor Domínguez sobre una exposición del gerente de la EPS y otros asuntos del directorio. Pero yo tengo el documento en el cual él ha solicitado que sea una sesión ordinaria y yo no sé qué ha pasado, que al final él decide que por razones de salud, porque se va a retirar de la sesión, que sea en otra fecha una sesión extraordinaria. Pero tampoco se ha retirado de la sesión, ha estado presente y nosotros con la cuestión de salud entendimos de que él iba a retirarse y por eso no se trató el punto. Pero no sé qué es lo que está pasando, creo, de haber responsabilidad y seriedad en estos casos. El siguiente punto es referente a una investigación que el señor regidor Justo Quispe lo solicitó en una sesión anterior y que esto ya lo tome la control institucional sobre las papeletas. Ha habido algunas observaciones, algunas deficiencias en el proceso de registro de esas papeletas. Algunos están por prescribir. Estamos hablando desde el año 2011, 12, 13 y 14. Hay algunas cuestiones complejas que necesariamente tienen que pasar ya a control interno para que se investigue. Y si es que hay responsabilidad es la sanción correspondiente. Creo que está bien, ellos están cumpliendo su función fiscalizadora. Enhorabuena que hagan seguimiento a estos casos porque haya habido algunos casos raros, como se dice en papeletas. De igual manera también se ha aprobado otros convenios que de alguna u otra manera nos permiten establecer algunas acciones conjuntas. Si me permite. También 22 que ha sido de repente con un mayor debate sobre la ampliación del plazo de reorganización y reestructuración de la municipalidad. Si bien es cierto el plazo de 90 días se ha cumplido, pero hay aspectos que queremos considerar dentro de este proceso de reestructuración y implementarla a algunos proyectos que tenemos en la municipalidad. Fundamentalmente hay cuatro. Uno, el sistema de licencias. Hay tres. Hay tres. Uno que ya está en proceso. El sistema de licencias de funcionamiento en línea, que queremos trabajarla. El otro es el sistema de trámite documentario para que la municipalidad debe contar con certificados digitales mediante convenio. Vamos a solicitar el RENIEC, que ya hemos firmado el convenio, plataforma de interoperatividad del Estado, queremos trabajarla. Y fundamentalmente yo ya adelanté una gestión en la presidencia del Consejo de Ministros de impulsar la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático. Eso es importantísimo en la municipalidad y nos evitamos tantos problemas, especialmente de lo que es compras, de servicios, de convocatorios, de licitaciones. Con esto ya no hay ese contacto directo entre el proveedor y los de logística. Ese es un problema que se viene arrastrando de gestiones anteriores y queremos nosotros mejorarlo para que se actúe con toda la transparencia del caso. Esto requiere un tiempo. Hay convenios que queremos hacer con la Corporación Andina de Fomento en lo que es gobernabilidad y gestión municipal. Es posible que ellos estén presentes. Ya hay un compromiso de apoyar a la municipalidad. Estaba establecido una fecha, si no me equivoco, el 14 y el 15 de julio. No, el representante de la Corporación Andina de Fomento pueda estar en Moquegua. Perdón, aquí está la fecha, es el 13 y 14 de julio para hacer una exposición y en qué forma ellos podrían apoyarnos en mejorar la administración municipal. Señor alcalde, también ha habido ciertos cuestionamientos por los últimos viajes que se han desarrollado tanto a la capital de la República como a la ciudad del Cusco. ¿Por qué tantos viajes, señor alcalde? ¿Han usted informado sobre viajes que usted desarrollaba y qué resultado de los viajes que hace usted fuera de la ciudad de Moquegua, señor alcalde? Sí, en realidad sí ya me han pasado la información de los cuestionamientos de un señor regidor. Pero ya sabe usted a qué se refiere. Y le comento, en la última reunión donde más ha despotricado es mi viaje a la ciudad de Lima. Aquí está el documento. Este es un documento. Es oficio 317, en la cual dice, tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de saludable cordialmente e invitarlo a participar en la primera reunión de coordinación y capacitación a la que se ha convocado a todos los alcaldes de las municipalidades distritales y provinciales con las que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales ha suscrito el convenio de cooperación para la protección y cautela de los terrenos de propiedad estatal. Es decir, nosotros hemos firmado un convenio con la Superintendencia de Bienes Estatales. Y este convenio ha sido aprobado por el regidor Domínguez. Y ahora cuestiona que por qué viajo a esta reunión. Por fin, él aprueba un convenio de cooperación en sesión de consejo y ahora dice, por qué viajo a esta reunión. ¿Por qué tanto protagonista del señor Richard Domínguez? No lo entiendo. ¿Qué es lo que quiere decir? Acá está el documento. No lo estoy... es... tome usted nota. Y si es que a mí me invitan... Yo he aprovechado de esta reunión para ver un asunto que han venido todos estos días. Especialmente aquellos posicionarios de terrenos que están en bienes estatales. De estas reuniones, de este convenio que estamos firmando con la Superintendencia de Bienes Estatales, hemos logrado de que bienes estatales ya no... Ya no... ya no este licite, ya no este... Últimamente ha estado... no vendiendo los terrenos, sino ha estado... No sé qué se llama el... El término al mejor postor, ¿no? Dando esos terrenos. Lo ha convocado a través de los medios... Este... los periódicos y la televisión, ¿no? Ah, ya me acordé el término. Está subastando los terrenos, ¿no? Ha sido publicado en las radios. Perdón, en los periódicos. A nivel nacional. Entonces, han venido todos los presidentes, asociaciones, dirigentes... Y, señor alcalde, apóyennos. Porque ha sido considerado en subasta. Entonces, nosotros hemos ido. En concreto, se ha intervenido ya en el cercado de la ciudad. ¿Cómo está manejando el trabajo de su propuesta hasta el momento? En el cercado de la intervención, señor alcalde. Sí, siempre cuidando que se cumpla con las especificaciones técnicas, primero. Segundo, que se alcance semanalmente el cronograma de intervención. Reitero. En el acuerdo, los acuerdos que hemos tomado, les habíamos manifestado a Superconcretos de que me pongan la fecha de inicio y la fecha de conclusión en la zona de intervención. No me están haciendo. Yo ya estoy notificando que deben poner. De que hayan cumplido con la señalización, sí están cumpliendo. Bien. Pero, por lo menos, hasta este momento ya las protestas, los reclamos han disminuido bastante y creo el comité de vigilancia que hemos conformado está trabajando. Hemos puesto a otra persona más que pueda estar haciendo seguimiento a todos los reclamos y puedan ir en el momento para ver esa situación, si hay algún reclamo del ciudadano, de algún ciudadano. Señor alcalde, el tema también, el día de hoy tiene una reunión a partir de las 5 de la tarde aquí en su despacho con los transportistas, pero ya lo tienen claro los transportistas del tema de taxis, indicando de que uno de los puntos primordiales es el retiro, sí o sí, del señor Jesús Ancé. ¿Cuál es su punto de vista, señor alcalde? Yo no trabajo en función a chantajes, a presiones. Creo que conmigo se han equivocado. Porque yo hasta el día de hoy he mantenido un diálogo cordial con ellos. Me llama la atención que hayan convocado un paro cuando estamos permanentemente en reuniones de trabajo y a través de esas reuniones estamos buscando soluciones. Siempre hemos buscado. Pero yo reitero mi confianza al señor Ancé, mientras él trabaje dentro del marco legal. Si es que se sale del marco legal, ahí sí, tendré que yo cuestionarlo o pedir que se retire. Pero mientras actúe y me demuestre que está trabajando dentro del marco legal, bienvenido. Ahora que les hayamos quitado algunas gangas, algunas situaciones que en gestiones anteriores se anulaban papeletas, se ha hecho feria con las papeletas. Estoy poniendo orden, ya pues es el costo político. Pues si quieren hacer un paro indefinido, ni modo, lo voy a tener que asumir. No hay problema. Pero no me pueden presionar, chantajear, diciéndome, sacas esto o si no te hago el paro. No, está mal. Si han equivocado, pues deben recordar que este ya es otra gestión. El alcalde es Hugo Quispe. Entonces, a mí me han elegido para poner orden. Creo, yo voy a poner orden con todo respeto a los señores transportistas, con todo respeto. Pero siempre dentro del marco legal actuaremos y nosotros sí estamos el día de hoy. Por ejemplo, se ha pedido una investigación profunda. A todas las papeletas que no se han ejecutado, no se han registrado en el sistema. Y hay una, hay toda una investigación y hemos pedido que Control Institucional pueda intervenir ya para hacer esa investigación profunda y sancionar a los responsables. Y el alcalde del distrito de Samegua, el señor José Flores, dio a conocer que solo recibirá 3 millones de soles por concepto de canon minero y señaló que será insuficiente para desarrollar obras de envergadura para dicha comuna y que se alista la reubicación de los locales nocturnos en su jurisdicción. Vamos a verlo en otro. Y bueno, estamos ahí esperando el turno que nos toque para firmar ese convenio. Señor Calde, en la última reunión que usted indicaba también vio el tema de generar más empleo y más trabajo, más obras. ¿Cómo andamos el tema de proyectos? Bueno, sí, tenemos, bueno, empecemos. No sabemos todavía cuándo ni cuánto se va a hacer el canon minero. Eso es lo que va a indicar exactamente qué obras se van a hacer y qué cantidad de obras. No sabemos cómo digo la cantidad, pero oficialmente se habla de 3 millones, 3 millones y medio por ahí, que es muy poco definitivamente. Pero algo vamos a hacer. Estamos proyectando, o sea, tenemos ya dos proyectos en ese sentido. Todos son de asfaltado, veredas, en el comité Viraflores, comité 9, y de ser posible también el comité 12, ¿no? También tenemos a Rillos para completar una obra que ha quedado inconclusa también de asfalto y veredas, porque todos tienen, por supuesto, agua y desagüe. Bueno, todo, como digo, depende de la cantidad de plata que llegue, pero eso está ya en carpeta para, en el caso de llegar a la cantidad suficiente, empezar a trabajar. Señor alcalde, ¿se ha priorizado de repente el tema de la nueva construcción de una planta de tratamiento en San Mego, señor alcalde? Sí, justamente, y hace un par de meses que pienso que ustedes también tienen conocimiento de eso, se formó un convenio con la región por 41 millones de soles, en principio, donde en el compromiso está que la región termina de elaborar el bien de técnico, una captación arriba del molino, o sea, ya parece que sea pocata más o menos, en una altura que va a permitir dar agua a todo San Mego, a los anexos del molino común, Buenavista, Púlpito, y dejando el agua, por supuesto, en la parte alta de San Mego allá, lo que dan las nuevas asociaciones, y construir también, está en el convenio, una planta potabilizadora de agua, a la altura del molino, se supone, son estudios técnicos, pero así está el convenio, es una planta para potabilizar el agua, porque en este momento tenemos agua tratada, si es cierto, en un agua potable, pero tratada en sí, ahora no, la idea es esa, es una obra que si se realiza se va a terminar por el año 2017, ese es el planteo que tenemos, y ojalá, ojalá pues que la región también nos cumpla con este compromiso. Señor Alcalde, el tema también de la preocupación de la población es el tema de estos locales nocturnos, que están ubicados en su jurisdicción, ¿qué se va a hacer? ¿Se van a reubicar aquí unas reuniones con estos dueños de estos locales? Mire, con ellos hay ya acuerdos anteriores donde se les iba a reubicar ese acuerdo, digo, con el Consejo Provincial y con la región, porque también sería, si no se hace dentro del marco legal, sería una coartación a la libertad de trabajo, definitivamente, porque eso está permitido también por la Constitución, en fin, bueno, pero la reubicación era la que se tenía en cuenta, pero dado el negocio que tiene, hay que no solamente habilitar un terreno, sino darle agua, desagua, luz, así a todas las necesidades por el, digamos, por los usuarios, por la gente que asiste ahí, pues, ¿no? Tienen que tener todos los servicios necesarios básicos, fundamentales. Y yo pienso que por ahí está el, digamos, la piedra que impide un poquito el, pero yo, por lo menos hasta donde yo sé, la gente que está trabajando ahí, ellos están aptos a su reubicación. ¿En dónde estaría ubicado este local, ese señor Alcalde? Bueno, sería ya en la parte alta de Samegua o de Moquegua, ¿no? En la parte alta, digo, porque son los únicos terrenos disponibles que hay en este momento. ¿Están pagando sus tributos estos locales, este, nocturnos, señor Alcalde? Sí, 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 pagan, pero relativamente poco, ¿no? Pero dentro de la ley, por supuesto, pero relativamente poco. Vamos a la primera pausa comercial y regresamos con más información. Aquí en El Portista tuvieron una reunión con el alcalde de la provincia mediscal Nieto, el doctor Hugo Quispe. Dicha reunión se llevó a cabo a las 5 de la tarde con la presencia del alcalde, la presencia de la gerenta municipal, arquitecta Gina Valdivia y del subgerente de transportes, el señor Jesús Dancé. En primer inicio intervino el subgerente de transportes contestando el memorial que se entregó al alcalde. Vamos a ver la nota. La ley, señores, esa empresa no debería estar trabajando. Así de simple. Así de simple. Sin embargo, con no hacer daño a todos los socios que vienen trabajando en esa empresa o a los afiliados, porque no son socios, se le está consintiendo todavía el servicio y el señor está todos los días y aparece un trabajador más que de su oficina tratando de solucionar su problema. ¿Por qué? Porque no queremos dejar sin trabajo a todas esas personas que viven de ello. Y el señor muy consciente de su falta, al fin de novia, pero usted lo pone y lo hace de suyo, como se puede aplicar. Y eso no se dice, señores. Hay que hablar de eso. Eso es el punto de tres. Interprete el de Betisbos en el año 2017, que establece 15 años de antigüedad. Cualquier persona con sentido común va a leer la resolución ministerial 593 y va a leer los considerandos que dicen que esta resolución es a pedido de las direcciones regionales, de los fuertes, comunicaciones, de todas las que mencionan en ese documento. ¿Alguien les dijo de eso? Alguien les dijo de eso. ¿Lean bien la resolución ministerial? Porque toda resolución, lo sabe cualquier abogado, tiene que ser debidamente motivada. Y la motivación de una resolución está en sus considerandos. Y si ustedes leen los considerandos de esa resolución, dicen bien claro, ¿por qué será esa resolución? A solicitud de la dirección de regionales que pusieron su parque automotor que databa de tantos años y en razón de eso y en función de eso salen los plazos que da el Ministerio de Transportes. ¿No es para el servicio provincial? Sin embargo, como la municipalidad provincial de ese entonces no hizo generar su cronograma, nosotros lo estamos dando por admitido y lo estamos adecuando, señores. Una cosa es adecuación, una cosa es dar facilidad y otra cosa es pedir impunidad. Repito. Entonces, está claro lo que establece la resolución ministerial, está claro lo que establece el decreto espeluzzo del 17, que se dice que damos una interpretación erogida. Yo quisiera que alguien me diga dónde está la paga de protección cuando el reglamento claramente dice 15 años. La resolución ministerial dice claramente para quién es, y además lo estamos considerando. La ordenanza municipal 019, señores, en sus disposiciones, bien claro dice que las sustituciones deben ser hasta con 6 años, 6ª disposición final de la historia del reglamento para la provincia de Mariscalía, 6 años para sustitución. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos consiguiendo que siempre y cuando el vehículo sea más moderno que el que sale, que entre al servicio. Esa no es facilidad. Se dice mala interpretación. ¿Qué más se dice? Desconocimiento total del decreto supremo 019. Señores, si nosotros aplicáramos el 019 en toda su amplitud, muchos de ustedes no tendrían la cantidad de esos que tienen, porque en primer lugar, ahí hablan de los taxis impedientes. Y que los taxis independientes, por una aberración de la ordenanza, como yo lo he dicho, llegado al señor alcalde, un taxis independiente, ¿cómo va a ser con 5 socios? Debería ser taxis independientes, como su nombre lo indica, independiente, con un solo vehículo. Sin embargo, esa ordenanza para mí, maldada, por un error de digitación que se dio, dice 5 socios. Pero sin embargo, ahí estamos. ¿Qué dice esta sexta disposición? 6 años para su sustitución. ¿Qué dice? Él dice 6 años para hacer la sustitución. Nosotros vamos a hacer eso y no. Le estamos aceptando, con tal que sea más moderno, el vehículo que sale. ¿Qué más sale ahí? Habla de los 15 años, el decreto supremo del 19. Sin embargo, le estamos hablando, repito, los 20 años. Y finalmente, la resolución del Jalía, 161, 2013, que volvemos a repetir, también, nuevamente, habla de los 15 años. O sea, si nosotros tuviéramos que regirnos por las últimas disposiciones, esta resolución del Jalía, 161, de ser los vehículos para el servicio serán vigencias. Señores, no hay ningún carro que hayamos obligado, repito, obligado, que hayan venido alguna persona con su inspección técnica por facilitarse y por ya tenerla porque la policía estuvo exigiendo. Es otro tema. Pero que me demuestre alguien, que hay una notificación y le hayamos dicho la sugerencia, el carter y el placer de visión técnica, por favor. Eso es totalmente caso. Por eso pido las pruebas del caso. En cuanto al represaje de vehículos que se encontraban autorizados, señores, los reglamentos antes denunciados, cada uno en la base legal habla claramente que en el 3.158 dispone que debe ser mil kilos de peso cero. En su descargo o en su memoria ustedes dicen que no, que los vehículos, eso fue para los vehículos antes de la norma. Les voy a ver lo que dice acá, texto de la norma. Se encuentran exonerados del requisito establecido en el numerado de cuatro peso mínimo de mil kilos y sin nada de mil cuatrocientos cuentan. Los vehículos que dentro de 120 días que le dan y posteriores a la fecha de publicación del presente de reto se encuentran inscritos ante la autoridad competente correspondiente. Está hablando del año 2003. Los escucho todos los días por radio. El maltrato son vestidos muchos recordistas como se comportan algunos gerentes o a no ser estado que quieren otros si son nivelados también. Entonces no podemos yo si más bien hago una selección yo no generalizo. Yo sé quiénes se portan bien y quiénes se portan mal pero ustedes sí generalizan en todos los sentidos. Entonces no hay prueba repito del maltrato y más bien yo debo decir lo contrario que si quienes recibimos la mala atención o el maltrato somos nosotros de parte de algunos transportistas. Prueba de ello están los adjetivos planificativos que de manera muy ligera señalan en el presidente memorial entre otros que alivamos también invadían durante su manifestación. Mancilla lo alegre en el honor de las autoridades y de las personas que trabajan en la empresa. Entonces a las observaciones apreciaciones que puedan tener los señores transportistas sobre los puntos que ha hecho el descargo correspondiente de su gerente voy a tomar una relación de la participación su nombre con Ariano empresa de la participación otra participación por favor su nombre por favor asociación táxidos si lo he escuchado al señor D'Anse haciendo un descargo dice que no obligan lógicamente ellos no obligan para prueba de este cuadro de expedientes que la señorita Marino Marina Marina que es la secretaria ella es la que obliga si no no nos da un paso de los expedientes no es que uno diga me hay una gana de que no quieras llegar acá de nuestros expedientes por ejemplo que son de 2014 2015 donde se nos obligan a pasar las revisiones técnicas sin eso no nos da la tragedia que no nos da el entrante le hemos escuchado a señor D'Anse humanamente es decir que si nos dan facilidades señor D'Anse diendo las facilidades no de noche a la mañana que ustedes no dicen los calos de no llegan al peso yo estoy de acuerdo estamos de acuerdo con la norma de ley de que andaya salida pero la ley me es recuerdo aquí al menos sucede señor D'Anse nos ha llegado notificar con un escrito dando no diciendo que los vehículos le van a dar al señor se los motivita por la finalidad se le da paso siquiera está diciendo para nosotros ¿quién es la persona qué empresa es que usted va a coinear cuando le den permiso? porque nosotros yo de mi persona nunca se ha tratado de nada no puedo buscar a nadie entonces yo con la radio límicamente se le hizo los transportistas vienen a venir acá y eso no es dable de señor D'Anse entonces nosotros ¿qué es límico? nosotros nosotros queremos trabajar después de las nuevas conforme las nuevas que los carlos después de haber que se ha llegado ya estamos cumpliendo con los mil kilos no estamos pidiendo de que de nada que se crece en el kilaja señor D'Anse muchas gracias gracias para tratar de una declaración sobre eso se repite a lo que estoy hablando es el empezaje de vehículos si es que en APU ya yo tengo un periodo de vigencia en mi asociación que caduca el próximo año entonces también va a caducar el tiempo de tránsito de un vehículo entonces ahí el video va a salir de circulación pero confiero que los vehículos que recién están ingresando si debe ser su requisito pero 15 mil kilos señor alcalde señor funcionario y compañeros todos bueno vamos a empezar la reunión pero para eso es que estamos mal yo creo que empiezo a empezar punto por punto como dice el memorial como usted lo dijo y me hubiera que ustedes nos hicieron haciendo un hasta señor alcalde nosotros lo que hemos hecho ha sido una marcha preventiva no ha sido un paro así a lo largo simplemente ¿por qué? cansados de tantos documentos que mandaban a su propio municipio tanto memorial 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 no hay soluciones usted dice por los medios de que nos ha abierto a la puerta hemos conversado cierto en enero nos hemos conversado como tres horas en su despacho antes que era solamente tres horas y se le recalcó se le dijo usted dijo que el francés iba a venir a la sugerencia y le dijo a la inclinación le dijeron mucha dirigencia señor alcalde el señor aseño es persona de encerrada de todo no da soluciones no conversa y el director y el director de la UGEL mariscal nieto félix manchego anunció que por motivos de celebrarse próximamente el día del maestro tienen organizados una serie de actividades que se darán inicio el día sábado ya que el día viernes se tiene programado por parte de las instituciones un agasajo a los maestros y el objetivo es que las actividades no se crucen vamos a ver la nota por esta oportunidad y esta forma de comunicarnos con la población estamos justamente el día de hoy cumpliendo algunas acciones algunas actividades del programa ya que se viene gozando por el día del maestro sabemos que el día viernes las instituciones educativas hacen un reconocimiento a todos y cada uno de los maestros no queríamos cruzarnos con actividades por eso desde que hemos dejado que el día viernes pueda hacerse estas ceremonias en las instituciones el día sábado tenemos una programación muy temprano a las 7 una misa para dar gracias siempre a Dios por darnos la oportunidad y por permitirnos estar en este sector tan importante como es educación luego de allí estaremos haciendo una romería para acordarnos de los maestros que se encuentran y que han caído ya en esta situación en el cementerio y a las 10 de la mañana tenemos programado el reconocimiento a los docentes que cumplen 25 y 30 años de servicio luego de allí al mediodía se está coordinando con la dirección regional de educación y el gobierno regional que para que se pueda ofrecer el almuerzo de con fraternidad a todo el magisterio de la UG Magistral Viento ¿con cuánta presencia va a ser este día la invitación que se va a hacer cuántos maestros van a ser reconocidos también? un promedio de 130 maestros están siendo reconocidos los que cumplen 25 y 30 años de servicio al 6 de julio del presente año todos ellos en la ceremonia ya se están cursando los oficios personales de invitación para que puedan estar participando y la invitación también a todo el magisterio en su conjunto para que puedan estar acompañándonos este día ¿alguna noticia adicional buena para los maestros de repente este día que se vaya a hacer puede dar un adelanto? bueno lo que estamos gestionando es de que los docentes que han cumplido años desde julio del 2014 a diciembre puedan estar recibiendo en su remuneración del mes de julio esta gratificación a los que cumplen de enero a julio de este año estamos en un proceso de coordinación con el Ministerio de Educación y Economía y Finanzas y que en el transcurso de los meses subsiguientes podamos estar cumpliendo también con este incentivo esta gratificación que le corresponde a cada uno de los maestros ¿y Héctor cómo vamos con las deudas pendientes de la parte de educación precisamente de los maestros de la 037 que se les está adeudando? efectivamente nosotros hemos tenido varias reuniones de trabajo hemos remitido ya a la Dirección Regional de Educación el consolidado de los maestros que tienen sentencias judiciales con requerimiento y a aquellas deudas sociales que todavía están en proceso que tienen las sentencias de vista pero que no tienen las sentencias de requerimiento estamos publicando una relación de maestros para que puedan continuar y terminar su trámite y podamos estar también incluyéndolos de tal manera que no se quede nadie sin que pueda incluirse en esta deuda usted sabe que este es un trámite que lo hacemos para que pueda incluirse en el presupuesto 2016 en donde estamos en plena etapa de formulación del mismo y ojalá podamos conseguir Caritas del Perú la sede ejecutiva de Moquegua realizó el día de hoy una conferencia para la presentación del proyecto promoción de la educación emprendedora financiera y provisional de los estudiantes de secundaria del distrito de Torata a cargo de Caritas del Perú y financiado por Escocia Bank vamos a ver la nota promoción de la educación emprendedora financiera y provisional de los estudiantes secundarios del distrito de Torata que lo presiden Caritas Tacom Invitamos en primera instancia al director de la UGEL Mariscalía al profesor Félix Manchego Maita para que nos acompañe en la mesa de honor al profesor Alfredo Amaru Condoy director de la institución educativa José Carlos Mariategui al profesor Pedro Mamáñez Ramos director de la institución educativa Viral Guerrera Díaz a definir el capaz de socializar y difundir el inicio del proceso de implementación del proyecto de educación emprendedora financiera y profesional de los estudiantes secundarios del distrito de Torata en autoridades locales y medios de comunicación el proyecto busca atender además a un aproximado de 140 alumnos de las instituciones educativas de Viral Guerrera Díaz de la institución ejecutiva José Carlos Mariategui Torata en el año 2014 a mediados aproximadamente Caritas del Perú ha levantado una serie de información social y económica del distrito de Torata contando con la colaboración de la municipalidad distrital de Torata la gerencia de desarrollo económico social y también las instituciones educativas del distrito tanto de Yacango como de Torata con la finalidad de justamente involuntar un trabajo que busque empoderar a los jóvenes en el tema de emprendimiento este proyecto nace justamente como iniciativa también de la responsabilidad social que tiene la empresa Escocia van con la finalidad de justamente intervenir y buscar que los jóvenes pues tengan y desarrollen capacidades de emprendimiento el proyecto es un proyecto que tiene una temporalidad de 11 meses de intervención que busca atender aproximadamente 140 alumnos y la totalidad es de docentes de nivel secundario estamos hablando de 24 docentes a los cuales se va a trabajar en desarrollar capacidades de emprendimiento en educación financiera y en educación previsional el periodo de intervención está dividido en dos etapas la primera etapa que conlleva esta etapa inicial desde el mes de julio julio prácticamente hasta finales de este año y la siguiente con todos los docentes un proyecto de plan de vida empezar a interpelarlos porque los jóvenes pueden optar por otras acciones ocupacionales ofertas ocupacionales y tener como proyecto de vida qué es lo que quieren ser no solamente tener una carrera universitaria o en todo caso también aprovechar las potencialidades que tienen el Instituto de Torata en su educación productiva o pecuaria para poder ofertar esto como el zapatín otra de las actividades en las que vamos a intervenir como proyecto tiene que ver con jornadas de diálogos empresariales donde se buscará que los jóvenes conozcan experiencias de empresarios exitosos no solamente de Torata sino también de Moquegua y también de otras regiones que busquen socializar intercambiar esta experiencia de cómo han hecho empresa cómo han crecido a nivel regional y cuál ha sido la experiencia de vida que han tenido que nos parece muy importante que esto se pueda lograr también otra de las actividades de este resultado tiene que ver con la experiencia en pasantías empresariales donde se estará trabajando con alumnos de quinto grado cuarto en su momento donde los alumnos puedan conocer las experiencias en sí hacer visitas a empresas conocer qué se den procesos conocer cómo se hacen los costos de cualquier tipo de elaboración de algún producto y otro así como también una de las actividades finales que se prevé en este proyecto tiene que ver también con el taller de generación de idea de negocio este taller de generación de idea de negocio que es una metodología validada por la organización internacional de trabajo busca trabajar también con los docentes para que los docentes con nuestra metodología puedan transferir las capacidades a los alumnos y los alumnos también puedan terminar de manera individual o asociativa nosotros las experiencias que tenemos son muy grandes y esperamos cubrir toda la necesidad que tenemos planteada poder desarrollar una educación emprendedora de tal forma este muchachos que hoy se está aquí presente espero que lo aprovechen porque el objetivo no es solamente desarrollar este tipo de proyectos aquí en Moquegua o en Toraja sino salir a otros a otras provincias queremos que este proyecto se desarrolle en otras provincias y solamente el éxito depende de ustedes de la atención que ustedes presten a este proyecto muchas gracias Miguel Vázquez y Ginio gerente municipal de Torata informó que se ejecutará una serie de proyectos de inversión pública y fichas de mantenimiento con un presupuesto aproximado de un millón 900 mil nuevos soles el funcionario indicó que los trabajos planteados corresponden por la emergencia en la época de lluvias vamos a ver la nota agradecerle por su presencia aquí en el distrito de Torata en realidad siempre es motivante que ustedes como prensa como medio de comunicación estén con nosotros también para de alguna u otra forma difundir lo que se está haciendo en el distrito pero con respecto a su pregunta efectivamente tenemos pero no solamente son las fichas que han sido aprobadas por emergencia en Lima sino también como gobierno local nosotros hemos realizado más de 35 fichas por emergencia de mantenimiento en todos los sectores de Torata ustedes seguramente han escuchado las últimas 6 fichas son fichas por más o menos un millón 900 mil que han sido es el aporte del gobierno nacional a través de defensa civil que corresponden a 6 fichas que serán ejecutadas a partir del día de mañana mañana estamos nosotros empezando esas fichas para rehabilitar diferentes sectores uno de los siempre me preguntaban con respecto al ingreso de acá de la carretera que viene de Yacango que han visto un forado que hay en la carretera esa es una de las fichas por eso no hemos podido nosotros intervenir porque era el compromiso del gobierno nacional entonces esto estamos empezando el día de mañana la gran mayoría de fichas para que ya sea diferente se utilice esta plata de la mejor manera de acuerdo a lo que está programado que ahorita previsto ahora ustedes cuánto es el presupuesto que está asumiendo juntamente estas 6 fichas un total y para cuántas personas 25 personas son 6 fichas entonces estamos 150 personas aproximadamente que vamos a a contratar por esto por estas 6 fichas pero yo también les comento aprovecho la oportunidad que las fichas de mantenimiento que hemos ejecutado como parte como gobierno local son son 33 y hemos tenido más o menos promedio de 1.400 personas hasta este mes de mayo hemos tenido inclusive parte de junio hemos tenido 1.500 personas es decir hemos tratado de una u otra forma dar la mayor cobertura a ese deseo laboral de parte de los pobladores de Torata como así también pobladores de Buquegua se ha trabajado de esa forma señorita periodista ahora también estamos reiniciando todas las obras en el mes de mayo tuvimos un préstamo de 4 millones del Banco de la Nación y reactivamos 6 obras y en 6 obras también han continuado sin ningún problema ahora en este mes seguramente ya con la remesa de parte del Gobierno Nacional vamos a reaperturar todas las obras todas las obras y va a ser un trabajo mucho más amplio donde vamos a tener la oportunidad de dar mayor cobertura a la lesión laboral de la población de Torateña y también a algunos amigos que vienen de Buquegua el día no solamente dos convenios hay varios convenios que hemos firmado los que hemos firmado con Senasa es un convenio que corresponde a todo lo que es la dedicación de la mosca de la fruta también hemos firmado otro convenio con lo que es Provías para el mantenimiento de lo que es las diferentes vías que nosotros tenemos tenemos otro convenio que tenemos también con el sector de educación hemos firmado un convenio para mejorar la calidad educativa y también apoyar a la juventud torateña hemos firmado con la Universidad Nacional de Buquegua se ha firmado también con la Universidad José Carlos Marietta y varios convenios se vienen firmando convenios con la finalidad de unir esfuerzo para que de alguna forma concertada nosotros busquemos ese desarrollo que ha ofrecido el señor alcalde y el verdadero desarrollo significa el cambio total siempre vamos a tener este tipo de inconvenientes problemas pero es el reto que nosotros tenemos usted me ha hablado en un momento con respecto a lo que teníamos como presupuesto el presupuesto que tenemos es de 25 millones hace dos semanas terminó el presupuesto participativo y lo que se necesita en realidad son más de 200 millones pues es poco es poco lo que nosotros tenemos entonces digamos se está comenzando a trabajar en las áreas de estudio en las áreas de inversión de tal forma que tengamos los expedientes listos para que a través de gestiones como el gobierno nacional la región el gobierno provincial nosotros podamos conseguir más recursos porque hemos llegado a la parte final eso ha sido todo por hoy los dejo con agenda regional y conmigo será hasta el día de mañana buenas noches y conmigo será